¡Aplausos! Ha ido a unir una estética única y unos resultados tremendos. Últimamente parece dispuesto a alargar su leyenda. Aparece cuando quiere y además lo hace para ganar. Lo ha hecho más de 840 veces como tenista profesional. Tiene 73 títulos de la ATP. Todos los gran estados. Esta pista y este público le tiene como a uno de los suyos. Es su quinta final en Madrid. Es su hijo. Está a la derecha del juez de silla en el Estadio Manolo Santana. De este punto a Madrid Ope. Su nombre es Roger Federer.